hola qué tal cómo están en esta oportunidad quiero compartirles una técnica para poder crear o trabajar con columnas utilizando la propiedad display flex o como lo conocen también con la técnica flexbox y también haciendo uso de las variables o custom properties que nos facilita css para guardar algunos datos y luego utilizarlos a nuestro favor entonces por eso es que a este este vídeo lo voy a titular columnas perfectas con flexbox vamos a ver qué tan perfectas son en primer lugar pues vamos a crear en el html un contenedor en un contenedor al cual le voy a dar le voy a dar un flex row en todo caso un flex row para tenerlo claro más explícito una fila columna 1 crearé otro por aquí probemos con unas tres columnas columna 2 columna 1 columna 2 ya está ya está vamos a vamos voy a hacerlo voy a voy a realizarlo tal cual hice mi primer experimento con esto para que se pueda entender un poco la lógica mejor entonces me voy un roto a la hoja de estilos voy a crear el 6 row los tiros para el 3 row bueno si quiero que sea si quiero que sea este quiero que se coloquen uno al lado del otro pues ya saben que le tienen que dar un un display flex un display flex ahora lo que queremos son tres columnas del mismo ancho entonces si queremos tres columnas del mismo ancho le voy a dar como son tres así como sería un 33 punto 33 33 ya para exagerar por ciento y ya tengo tres colores del mismo ancho le voy a dar un poquito de padding para que puedas apreciarlas mejor un poquito de padding y les voy a dar este un gran color para que se vean también y un color de texto blanco ya está tenemos esto ahora aquí el detalle con esta forma de trabajar es que no siempre vas a querer las columnas una así pegadita a la otra así como quien dice cachete con cachete entonces necesitamos un espaciado entonces lo que normalmente a veces se hace es darle menos del 33% se le da un se me ocurre un 30% y utilizo en el padre utilizo el justify content space between ya bueno en parte nos soluciona el problema pero que pasa si si tenemos más columnas y estas quisiéramos que pasaran a la a la segunda fila vamos a hacer el vamos a hacerla voy a añadir más columnas más para que quede más claro en vez de ponerle columna voy a ponerle celda ya porque si le pongo columna voy a ponerle celda esto va a ser celda celda 4 ya muchos de estos conceptos claro ya los he compartido en otros videos pero aquí estoy profundizando un poco más ya bueno entonces tenemos cinco celdas las cuales todas se distribuyen en la única fila que tenemos y eso pasa porque el flex esta técnica flexbox hace que cada vez que añadamos un elemento hijo a este componente o esta o esta fila los hijos los hermanos de este nuevo hijo que vamos a añadir este se van a contraer un poco para darle paso a que entre el nuevo hermano pero lo que queremos son dos filas en todo caso lo que podemos hacer aquí en el padre es añadirle una propiedad flex grab con valor grab y que logra esto es que ya pasan celda 4 y celda 5 pasan a la segunda fila el detalle es que al haberle dado este space between este justify content space between se coloca a los extremos y yo quisiera que en todo caso estén alineados hacia la izquierda ese es el problema que ocurre con esta técnica entonces lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es e para mantenerlo tal cual eh vamos a a le de darle un width hicieramos tres columnas le vamos a dar un width de 33.333 3% y ahí está con esto ya no entra ya no entran tres columnas en una misma en una misma fila porque no solamente está midiendo ese 33 sino que también el padding lo está inflando un poco más y ya no entran tres solamente entran dos y los dos se alinean a los extremos por el y este fue el content space between entonces lo que tendríamos que hacer aquí es un punto de separación que lo queremos entre ellos supongamos que queremos darle unos 15 píxeles entonces acá voy a tener que darle el 33 punto 33 menos 15 píxeles pero para que se pueda generar una para que se pueda realizar una operación de este tipo tenemos que usar la función calc ahora pero eso no me resuelve el problema que me genera este padding para arreglar el problema que me que se ha generado por este padding lo vamos a hacer con el selector universal vendiéndole el box sizing que también ya lo conocen border box ya está ya entraron las tres entraron las tres box sizing border box ya lo tenemos corregido no aún sigue con problemas cuál es el problema aquí el problema es que aquí esta celda 5 debería estar aquí al centro porque las quiero alineadas hacia la izquierda pero que haya esta separación qué pasa si le doy el justify content space between se lo quito ahora nuevamente las tengo alineadas hacia la izquierda ese es el pequeño detalle pero acordémonos de este valor el 15 los 15 píxeles que le hemos restado al al ancho del inicial no el 33 punto 33 por ciento entonces vamos a hacer que mis columnas tengan un margin de esos 15 ya mis columnas tienen un margin de esos 15 píxeles acá hay 15 acá hay 15 acá hay 15 acá hay 15 pero estos primeros 15 no los queremos entonces lo que vamos a hacer con el padre con el flex row vamos a darle un margin left en negativo de menos 15 píxeles me captaron la idea para que no apareciera este margen inicial de las celdas que están al extremo izquierdo para que visualmente no se aprecen no no sin embargo si lo tienen si lo tienen si lo tienen todas los flex columnas tienen ahora hemos logrado las columnas o hemos logrado las celdas perfectas bueno necesitaría también un un margen hacia abajo para que mantengan la separación también de los 15 píxeles podría darle a mi flex column un margin bottom con ese número mágico de los 15 píxeles el detalle que si le doy un margin bottom de 15 píxeles me genera un espacio hacia la colum hacia la celda de abajo entre la 1 y la 4 me genera este espacio pero aparte también me está generando un espacio aquí entonces para evitar eso puedo utilizar una nueva bueno nueva entre comillas una nueva propiedad de Madagapo una nueva propiedad llamada Gap donde quiero decirle que la separación eh en lo en lo en lo vertical quiero que sea de esos 15 píxeles y en lo horizontal 0 porque en lo horizontal ya estoy arreglando la separación con el margin left pues ah perdón, 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 perdón este Gap no va en la celda o no va aquí el Gap iría en el padre el padre es el que define el Gap de los hijos ya está ahora sí ya tengo a ver voy a darle un change view voy a ponerlo aquí ya tengo lo que bajo mi criterio llamo las columnas perfectas con flexbox mira ya está ahora me dicen oye pero no quería tres columnas quería solo dos columnas ah ya quería solo dos columnas entonces en vez de haber puesto 33.33 daba dos columnas quiere decir divido la fila en dos para dividir la fila en dos ponemos 50% ahí están mis dos columnas no, que quieres cuatro columnas divido la fila en cuatro entonces 25% ahí están ya ya tengo lo que yo yo llamo mis mis columnas perfectas voy a ponerle un poquito más aquí voy a ponerle para hacer una voy a ponerle celda 6 celda 7 ya está ya tengo lo que yo llamo mis columnas perfectas quieres que sean eh de 5 serían 20 20% 20% 5 5 columnas ya entonces ya estamos casi ya estamos casi pero aún tenemos más mira hay aquí valores importantes como este número del 15% perdón los 15 píxeles que definen el la separación entre mis celdas y aparte este 20% que define el ancho que va a tener cada una de mis celdas ¿no? creo que acá un nombre más apropiado hubiera sido flexcel ¿no? bueno eso se lo dejo para que ustedes lo hagan entonces lo que voy a hacer es crear aquí los custom properties o crear aquí un par de variables bueno es una más es una más entendible variable ¿no? column o sea para indicar el ancho de la columna el ancho de la columna si el ancho de la columna quería que fuera 20% porque quiero 5 5 columnas entonces acá voy a poner 20% 20% y en vez de acá en vez de haber escrito con todas sus sus letras o con todos sus dígitos 20% voy a utilizar la variable column acá debo colocar todo el guión por delante y ya estoy usando mi variable column y aparte también también voy a voy a usar mi a ver mi gallo ya se despertó voy a utilizar esta separación esta separación este valor de los 15 píxeles también lo voy a guardar en una variable llamado spacer o podría darle gap si quisiera pero no quiero darle el mismo nombre de la de la propiedad gap así que acá le voy a dar 15 15 píxeles y donde yo estoy usando los 15 voy a utilizar el spacer pero el detalle que acá tengo un 15 píxeles en negativo entonces lo que voy a hacer es voy a hacer un calc un calc de la variable spacer por menos 1 entonces ya tengo los 15 en negativo ya tengo ya lo tengo en negativo ahora sí este voy a copiar esto mejor acá hay otros 15 píxeles no lo quiero poner directamente con todos sus dígitos lo pongo como el nombre de la variable llamo a la variable y aquí también en vez de haberle arrestado 15 le arresto la variable y aquí también el margin left margin left y ya lo tengo todo bueno, este 15 píxeles era el padding interno que era una coincidencia de los 15 del spacer si quieres también lo reemplazas aquí pero ahí no hay necesidad este padding de 15 píxeles era la distancia hacia dentro de la celda para que acá esto si quiero puede ser 15 si quiero puede ser 20 bueno, si quieres si quieres usas también el valor del de la variable spacer pero ya es tu decisión pero ya tengo mis columnas perfectas ya con esto ya logré mis columnas perfectas quieres que fueran dos columnas entonces en column en vez de haberle dado 20 le doy 50 si el espaciado entre o la separación entre las columnas es demasiado pequeño porque le has dado 15 quieres que sea 30 entonces lo cambio en la variable por 30 y ahí está y ya tengo mis columnas ya tengo aquí mis columnas perfectas ahora más aún mira oye pero eso no es responsive no es responsive no es responsive no pasa nada quieres que sea responsive a ver si estuviéramos en un celular quisieras dos columnas o sea 50 no así que si estuviéramos en un celular quisieras que la celda tome todo el ancho entonces en vez de darle 50 le das 100 y mira ya lo tengo para celular ah pero unos dirán oye pero ya lo mal logramos porque si agrandamos el tamaño de la pantalla ya no tenemos mis dos columnas o mis tres columnas no pues para eso podemos añadir un media query donde quieras añadirlo lo voy a añadir por acá me ocurre me ocurre voy a añadir un media query aquí y voy a darle un media screen and min width se me ocurre de darle de 400 pixels por dar un valor yo quiero que yo quiero que bajo esta condición el 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 flex el flex row el flex row no la columna el valor de del column sea de 50 por de 50 por ciento bajo esta condición quiere decir que si tenemos un ancho mínimo de 400 el valor de la variable columna va a ser 50 por ciento y quiere decir que se va a dividir en dos columnas a ver vamos a agrandar un poco ee 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 algo no nos está funcionando mmm yo creo que es un tema de la cascada vamos a ponerlo al final hay una parte donde me estoy equivocando que no logro encontrar el y variable se llama column ah ya me falta el punto pues ahí está creo que incluso hubiera funcionado aquí si mira bueno algunos miran oye porque lo pones aquí y no lo pones abajo yo prefiero tenerlo abajo yo prefiero tenerlo abajo bueno es un tema de ya de estilos de trabajo yo prefiero ponerlo aquí porque quiero tener en un solo lugar agrupado todo lo que tenga que ver con el flex row ¿no? y luego de repente tendré los media queries para el flex column si quisiera darle un media query puntual prefiero tenerlo prefiero tenerlo todo en un solo lugar por eso lo coloco aquí ya entonces mira simplemente cambio el valor que guarda la variable column y ya lo tengo voy a copiar esto aquí incluso quisiera que cuando el tamaño mínimo sea de 7,6,8 quiero que sean 4 columnas o sea 25% vamos a ver tin, 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 tin ya está, mira y si crees que están muy separadas ya sabes que puedo ir al spacer que ir a 30 si lo puedo cambiar a 15 nuevamente todo está como quiero bueno esto fue lo que yo denominé o lo que voy a denominar en mi video columnas perfectas con flexbox espero que haya gustado y si te gustó dale like o comenta por favor no 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 se me lo no no no